Se ha hecho el sótano, la obra para hacer el parking, que era complicado porque había que rebajarlo, darle las alturas, se ha condicionado, se ha rehabilitado todos los forjados, absolutamente todo, bajantes de pluviales, fecales, perfectos. Y ahora toca el proceso de esta compastadora, pasa al lateral, al callejón que hay ahí, que se tomaron ya las precauciones pertinentes, hicieron las obras de adecuación con las pruebas pertinentes para que entre el camión a recogerla, con el fin de que esta terraza se convierta, como prometí en su día, cuando entré de concejal, una de las cosas es que sea un sitio de convivencia, de que el señor de la cantina pueda evitar tener sillas y mesas pegadas a las paredes, porque por accesibilidad tienen que estar libres, pero el hombre no puede ponerlas en otro sitio, y pueda sacarlo aquí, lógicamente, con la anuencia de vía pública y, sobre todo, la voluntad de todos los usuarios del mercado que quieran hacer degustaciones fuera y demás, pues que se pongan de acuerdo y que puedan poner las mesas y sillas pertinentes, nosotros vamos a colaborar en todo lo posible para que esto sea un espacio atractivo. La isleta que falta dentro, que reformar, que hacer nueva, en la otra isleta, hacerla, alguna lateral, algún puesto lateral, acondicionarlo un poco también, y ya terminar lo que es el suelo, todo el mercado que queda absolutamente ya todo terminado. La fachada también se va a contemplar, vamos a poner unas cornisas para las bajantes de agua que no manchen la fachada. Procuramos dinamizarlo, que es un mercado, como ha sido toda la vida, atractivo, pero adaptado a los tiempos que corren, a que la gente disfrute y pueda degustar los productos tradicionales y las bebidas de la tierra. Procuramos.